Uno de los capítulos que más debate está generando dentro del Senado en estos momentos de la Ley Bases es el referido al régimen de incentivo a las grandes inversiones, ya se lo conoce como RIGI, y es el que propone el gobierno para atraer justamente grandes inversiones para desarrollar diversos sectores de la economía que son muy intensivos en capital, estamos hablando de minería, de petróleo, de energía, de algunas industrias, y lo que propone este régimen es una suerte de un gran marco de estabilidad fiscal y cambiaria, por lo menos por 30 años, justamente para generar la tan aumentada seguridad jurídica. Esto es, que quienes van a hacer inversiones de al menos 200 millones de dólares en determinados proyectos productivos, tengan la garantía legal de que no se les van a modificar las condiciones originales en el medio o en el transcurso de estos 30 años. Es sabido que en la Argentina se han roto contratos, se han modificado condiciones contractuales, estamos hablando de tarifas, de peajes, de impuestos, por supuesto, también. Entonces el gobierno cree que es necesario para este momento de la Argentina generar un marco jurídico específico para los grandes proyectos de inversión. Justamente el debate en torno al RIGI es desde ya, bueno, las facilidades que se les está dando. Estabilidad tributaria y a su vez en el tema cambiario que haya posibilidades crecientes de giro de divisas al exterior. Obviamente estamos hablando de un régimen con estas facilidades en un país donde desde hace varios años estamos con cepo cambiario y las empresas tienen grandes dificultades o directamente prohibición de girar divisas a sus casas matrices o a sus accionistas en el exterior. La discusión en este punto es que las empresas locales con proyectos de inversión menores a estos montos también quieren facilidades similares para también poder desarrollar sus propias inversiones en el tema cambiario, en el tema impositivo. Posibilidad de importar insumos para estos proyectos de inversión sin pagar aranceles y esto también de alguna manera desalienta la contratación de proveedores locales, desalienta este concepto de compra nacional para que las grandes empresas tengan una parte de su provisión de insumos garantizada o asignada a proveedores locales. Este, repito, es uno de los puntos que está generando más discusión en este momento en el inicio del debate de la ley bases en el Senado y que podría hacer volver el proyecto a la Cámara de Diputados desde donde salió con media sanción la semana pasada. La Cámara de Diputados